¡Suscríbete al canal! 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 para arriba, o sea, más como le da la putísima gana al emulador de los cojones quita Xilia vale, pues en principio hemos retado a todos estos, menos a este que está aquí, uno de los patines para ganar hay que luchar ponte en guardia si quieres pelear, el combate Pokémon va a comenzar que ahora eres patinador rapero, patinador, basilio slugma y azuril venga va, si hay Pokémon oscuro es slugma, seguro ¿ves? ya sé yo, que bueno soy muy bien madre mía ahora azuril en la actualidad es un Pokémon de tipo hada en este juego es de tipo normal por lo tanto tiro y tal Macujita fuera si atacan a Macujita Macujita fuera casi ahora sí madre mía Pokémon con una buena ida ¿qué es esto? no será esto un juego bueno ¿no? vamos a enviar a mis dribus oh rayo confuso ahí justo menos mal que no ha afectado espera, espera no me lo mates todavía por lo menos déjame que le haga una llamada Pokéball Slugma llamar Zepo Ball atrápalo atrapado slugma slugma fue enviado al PC y clip up toma chorraso de agua hombre no se resiente a la quemadura bueno yo creo que va siendo hora de acabar ya con el puñetero azuril mucho ha durado que leche le ha pegado vale que sea un poco un bebé pero ostras que leche le ha pegado ah que tienes más Pokémon cuatro tienes Swap Blue Azuril se debilitó mis dribus usó el ataque oscuro vale no entra en hiperestado picotazo joder la leche que le ha pegado el puñetero Swap Blue ay seré tonto ahora me mato yo solo ah pues no justo un punto de vida aunque me hayas machacado el combate me ha gustado yeah yeah nigga yeah yeah bueno ya nos veremos antes o después nos encontraremos vamos a curar porque es que esto ya es de traca no es que resistan poco los Pokémon oscuros el problema es que como sus sus ataques o por lo menos el ataque oscuro no sé si habrá más ataques oscuros se quitan vida pues es como si le golpeasen dos veces o tres depende de la gente que le haga focus este molino puede parecer viejo pero sigue funcionando las mil maravillas parece una fuente de alimentación estas grandes ruedas dentadas no dejan de girar soy minero que pase contigo chaval quieres darle a la rueda también pues si pues siento mucho chavarte pero esto no es un trabajo para cualquiera vuelve dentro de un par de añitos y ya veremos jajaja hay que volver ahí seguro esta puerta está cerrada con llave llave que no tengo uy que miedo mira he hecho un vistazo no te da la impresión de que te vas a caer mira si te da una patada dice el fin fin del juego pokemon company game freak este barranco parece no tener fin no se puede ver el fondo es característico de los pueblos mineros como pirita la pirita es un tipo de roca o de mineral creo recordar ah que rabia he estado a punto de ganar he perdido el último combate del torneo y no es ni la primera ni la segunda vez que me pasa es para tirarse de los pelos ya se lo que voy a hacer voy a consultar a la madre de pirita voy a preguntarle cuando voy a ganar el torneo me encanta porque tiene guantes de boxeo con la forma con el dibujo de las pokeball y el que pelea es su pokemon es su pokemon no el pero bueno yo he llegado tarde para participar en el torneo me han contado que si ganas te dan un pokemon increíble como el que se llevó kail para que habré dicho nada oye no se lo cuentes a nadie yo no te he dicho nada al crem no era el tal kailer que estaba a la entrada del pueblo deberíamos ir a verlo a ver que nos cuenta este es el coliseo de pirita quieres apuntarte para participar lo siento pero en estos momentos ya hay un torneo en curso deberás apuntarte al siguiente si vamos que hasta que no avance en la historia no puedo participar en los torneos de cualquier ciudad vaya seguro pues vamos a ver a kail sigo pensando como leches quitarle del todo la oscuridad a los pokemon como como perdonad que queréis que queréis que os diga si tengo un pokemon raro ja 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 pues si queréis saberlo tendréis que comprobarlo en vivo y en directo pues nada a pegarle una paliza a otra persona granuja kail furret y raltz por favor si es un pokemon oscuro que sea raltz no furret por favor adelante hombre o ni macujita si se que digo macujita ya lo se ven de la mierda raltz estreó sebo de macujita hombre mordisco contra raltz ahora fuera raltz como si fuese una princesa sidot es el pokemon enviado por granuja kail voy a hacerle daño secreto a sidot hostia ataque rápido pero joder como quita el ataque rápido me mola muchísimo hay que acabar con él encima me baja la defensa no a furret no a sidot a sidot se debilitó y probablemente tenga cuatro pokemon si macho es el pokemon enviado por granuja kail pero a furret no macho ah bueno claro es que he derrotado a macho antes tiene lógica o sea macho a sidot furret usó fuerza tremenda hostia que le ha metido hombre golpe karate pues adiós macujita que os parece una pasada tengo el pokemon ideal para derrotar mis dribus porque ni macho ni furret pueden hacerle nada y ya está aunque me derroten a todos los demás pokemon es que me da igual es que no podéis hacer nada por cierto si me habéis escrito algo en los comentarios de consejos o lo que sea estos capítulos por lo menos estos cuatro primeros este es el cuarto si este es el cuarto me refiero si estos cuatro primeros capítulos no respondo o sea no no hago nada de los consejos que me dais en los comentarios es porque los estoy grabando todos juntos o sea uno detrás de otro he empezado hoy por la mañana con el primero y ahora estoy en el cuarto oye me está enganchando el puñetero las cosas como son toma rayo confuso vale 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 ahora espera que vale perfecto se ha quedado con la vida perfecta por si se le ocurre que quitarse el rayo confuso ya vamos a empezar ya vamos a empezar como con quagsire madre no por dios honor ball honor ball atrápalo ahora pues oye pues oye le ha gustado la honor ball a furred furred fue enviado al pc y creo que el ratio de captura de la honor ball es igualito que el de la pokemon un poco más quizás mi pokemon oscuro va eso ha sido todo será mentiroso el discal ese mucho pokemon oscuro mucho pokemon oscuro pero le quitas el nombre y se te queda en nada más vale que os andéis con ojo que no os tomen el pelo para que veáis lo que os da si ganáis en el en el coliseo pokemon oscuro si es como nos llaman el pokemon de aura oscura era un pokemon oscuro supongo que todo irá como estaba previsto discal ves como era el malo es que lo sabía por supuesto por supuesto maestro fusteo nuestro plan está saliendo de escándalo anda menudo nombrecitos tiene germán es un 0 a la izquierda ya podemos hacer lo que queramos en el coliseo sin que interfiera para nada hemos estado repartiendo a escondidas pokemon oscuros a los ganadores de los torneos y recopilando información impecable los demás también parecen estar cumpliendo su parte nuestro plan oscuro está tomando forma a muy buen ritmo ya queda muy poco para entrar en la fase final si señor vamos a tener unos resultados espectaculares con lo que me gusta a mi el espectáculo no montes el número hasta que no hayamos concluido corto y cierro bueno chicos me voy a la cueva con mis maravillosos pokemon voy a ir ensayando el baile de fin de fiesta arriba yo creo que el coliseo cierra un secreto así que habrá que participar en algún torneo para averiguarlo hay muchas hay una oscura presencia tras ese discal mucho más aterradora que yo creo que lo mejor es no meter mucho la nariz en el tema por vuestro como llevamos el vídeo llevamos 24 minutos este será un capítulo más corto os lo garantizo desde ya principalmente porque voy a ir a comer dentro de nada no por otra cosa son las 3 menos 10 de la tarde ayuda ha ocurrido algo algo horrible ayuda entrad ha venido silvio y le he picado un cojón silvio se ha pasado esta vez ha desmontado una de las ruedas y se la ha llevado el coliseo va a quedarse sin electricidad pero oiga se encuentra bien si solo tengo herido el orgullo no esperaba que silvio fuera capaz de algo así como pero silvio no es la persona de confianza de germán por qué motivo habrá hecho algo así eso quisiera saber yo vino diciendo que si el coliseo se podía dejar sin electricidad que si tal que si cual siento el susto que os habéis llevado muchas gracias yo ya estoy bien pero tengo que pediros un favor que me decís vale si el coliseo se queda sin corriente todo el pueblo se verá afectado necesito que recuperéis la rueda que se llevó silvio cuento con vosotros chavales eso porque dejárselo a la policía ya es demasiado mainstream silvio debe de haber perdido el juicio vale pues deduzco que hay que buscar esa llave que cosa más rara de repente el molino se paró y así se ha quedado desde entonces que habrá pasado se habrá estropeado como has dicho que no hay luz en el coliseo venga ya estás de broma ahora que está listo para ganar el torneo vaya en fin que me lo iba a decir vamos a curar a mis pokémon estaban a punto de iniciar el proceso de inscripción para el siguiente torneo y ahora dicen que no se abren las puertas pero que pasa tenemos un problemón las puertas del coliseo han dejado de funcionar de repente no se abren madre mía que vamos a hacer aún no se puede así no se pueden celebrar combates pues usando un poco la lógica creo que sé dónde está Silvio que que Silvio ha dejado sin luz el coliseo eh ojo por aquí no pasa nadie bueno nadie menos vosotros por eso mismo caro en la parte trasera del edificio en el que están escondid ah vaya susto me has dado otra vez por favor ten cuidado el tal discal se está aprovechando de Germán y haciendo todo lo que se le antoja hay que hacer algo ah hola lo siento pero aún no hemos acabado de hablar volved más tarde no si quiero hablar con la con la pequeña espero que Plusle Plasel esté bien Plusle como le decía yo de pequeño la parte trasera de un edificio te calles jopenco si este diálogo es de afortunata jaja has venido a buscar lo que falta antes de entrar en el coliseo ¿verdad? ¿o quieres que te lea el futuro? en cualquier caso llegas en un momento algo inoportuno con este cliente tengo para rato esto tendrás que buscar lo que necesitas por ti mismo oye Silia ¿vas a quedarte siempre delante mío para que no pueda pasar o ¿o tienes algún pensado hacer algo? se me está quedando grabada la puñetera cancioncita la puñetera melodía vale el caso es que necesito la llave de aquí tengo que entrar tengo que entrar aquí pero necesito una llave mierda que este me retaba ahhh fuck número de azúril número de azúril pisotón pisotón ya estamos la cojita retrocedió bueno pues Númer se va al carrer fuera iglebaz tengo una duda no sé si si utilizan ataques normales o sea normales que no sean los ataques oscuros seguirán mierda seguirán pudiendo ¿cómo se dice? eh llegar al estado ese de excitación máxima ya sabéis a lo que me refiero tiro vital swap blue es el pokemon enviado por patinador basilio solo lo he retrocedido estoy por buscar como se se le quita la oscuridad a un pokemon un tema no no si no no si eso no no vale a ver, aquí me dice la purificación o abrir puerta al corazón es el único método conocido para volver a convertir en un Pokémon oscuro en un Pokémon normal, se utiliza en Pokémon Coloseon por medio del pilar legendario en Villa Agatha y en Pokémon XD tempratada oscura, además del pilar legendario existe la cámara de purificación antes de purificar un Pokémon oscuro, la barra oscura debe quedarse a cero, volviéndose completamente blanca estas son las siguientes maneras de purificar un Pokémon, caminar con el Pokémon oscuro en el equipo, usa el Pokémon oscuro en las batallas llamar al Pokémon oscuro cuando este caiga en un retroestado en mitad de una batalla el uso de aromas en un Pokémon oscuro depositar un Pokémon oscuro en la guardería depositar un Pokémon oscuro en la cámara de purificación el problema es malo ¡Gracias! 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 Espera, que estoy mirando, a ver. Vale, pues, nada, si queremos que nuestros Pokémon oscuros dejen de ser oscuros, hay que bajar la barra de oscuridad, como he hecho en el caso de Bailiff, y luego llevarlo a Villagata. Como todavía no hemos llegado a Villagata, vamos a acelerar esto, y vamos a sustituir a Bailiff por Fluffy. Bailiff, como no tiene apenas oscuridad ya, pues... Y llevo a Fluffy porque me gusta más, de todos los que tengo, es el que más me gusta. Así que ahora, así quedaría el equipo. Bien, pues... ¿Cuánto tiempo llevamos grabado ya? 35 minutos. No sé para dónde seguir, la verdad. Detrás de un edificio. Vale, me hace... Tengo que encontrar una llave. Vamos a hablar aquí con la gente. Se me ocurren dos opciones. Hermana ha sido hasta hace un... Impresentable de Iskall y compañeros son los que tienen dominarse al pueblo. Vale, sí, lo mismo de antes. Vale. Y la segunda opción es hablar con los que están presos. Porque son reclutas de Iskall. Leno y Nelo. Uy, es aquí. Hmm, ya sabía yo. La llave de celdas. Hacedme en Forza... Vale. Que sí, que sí. Aunque abres la puerta, no pensamos salir de aquí. Eh, no abres la puerta. ¿Tú sabes lo que se podría organizar si Iskall nos encontrará aquí? Pues nada. Habrá que hablar con este. Pero antes... Vamos a abrir esta. Vale, no hay nada. Pero quería asegurarme. Eh, no entiendo nada. Vaya, guau, gracias. ¿Me dejas libre? Ni sé ni me importa quién eres. Pero muchas gracias. Ala, nos vemos. Vamos. Y me imagino que habrá que seguirle. Y me imagino que habrá que seguirle. Vale. Vale, pues ahora hay que buscar a ese pavo. No hay más. Porque seguramente... Hay una dejas rueda de entrada en el suelo. Parece que la han dejado ahí tírala. Vale, aquí no. Ahora hay que buscar a ese chico al que acabamos de liberar. Y probablemente nos dé la llave para... Para entrar ahí. ¿Qué horror? El coliseo debe estar asumido en el caos por la falta de corriente. Hmm, Germán y Silvio por caminos separados. No, no puede ser. Silvio no traicionaría a Germán jamás. Claro que lo traicionará. Porque tiene más suscriptores que él. ¡Ja, ja, ja! Aquí no están. Pues no. Así se me ha roto. No, lo mismo de antes Es que estoy pensando A ver por dónde narices puedo ir Igual si hablo con estos Me dicen lo mismo Así que Amigo Ya sabía yo Ah, pues no Era una MT Ladrón Al atacar puede quitar el rival El objeto que lleve Es Golka, el jefe del equipo Zepo El de los pelos raros Ese que vimos en el Primer episodio Ahí no podremos hacer nada Probablemente Y en la tienda No, siguen estando los mismos Ah, te imaginas hablar con el dependiente Y la llave del sitio este Es la de wow No me lo esperaba para nada Pues no sé dónde hay que ir La verdad He liberado al tío este Y nada Espera Vamos a hablar con el mecánico A ver qué dice Hombre, la rueda sé ¿Dónde está? Como hostias Entrar aquí Como hostias entrar aquí Pues no sé ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy completamente perdido Así que No sé Vamos a dejarlo por aquí Daré una vuelta A ver por dónde Espérate Que esta estúpida Por dónde puedo tirar Y nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Seguidnos en otras redes sociales Suscribiros Seguidnos en el canal de Twitch Muchas gracias por todo Dóndele a like Compartid con vuestros amigos y familiares Y hasta otra Ser felices